En menos de un minuto usted está enterado. Mantendrán recorridos turísticos en el Panteón Municipal durante agosto. Pierde zoológico japonés a una tortuga gigante. Naves espaciales Voyager 1 y 2 cumplen 40 años en el espacio. Estudiantes mexicanos crean chaleco que monitorea signos vitales de astronautas. Así se la pasaron esta semana a los niños de Stranger Things a ritmo del mariachi. Noticias en Medio es presentado por Nissan Diagonal. Aprovecha bono de 15 mil pesos en Nissan Kicks versión Advance 1.22.3 mil extensión 21.16.